SoccerX USA 2018 abrió sus puertas al fútbol mundial. En el Marlins Park de Miami se presentó SoccerX en su edición 2018 en los Estados Unidos. Y allí estuvo Spurnomics como media partner oficial para traerte lo mejor del evento que reúne a las destacadas personalidades del fútbol. Comprometidos en hacer crecer la industria del fútbol con grandes eventos, este jueves fue la primera jornada en donde reconocidos dirigentes como Víctor Montegliani, presidente de CONCACAF, y Don Gamer, comisionado de la Major League Soccer, destacaron los esfuerzos junto con Federación Mexicana de seguir desarrollando una mejor industria en la zona. Igualmente, Alexis Lallas, uno de los futbolistas más importantes de la historia de los Estados Unidos, tuvo participación dirigiéndose a las empresas que siguen apostando por este deporte en la Unión Americana. Clubes y ligas de todo el mundo cuentan con su espacio en el evento. Inter de Porto Alegre y Estudiantes de la Plata, donde se espera que hable Juan Sebastián Verón, son algunos de los equipos sudamericanos más destacados que tienen su propio stand en el Marlins Park. Sin duda, SoccerX USA 2018 ha tenido una gran inauguración y sigue dando de que hablar en la industria del fútbol.